¿Cómo se ha cambiado la vida de la escuela? Aunque hay que aceptar que todavía falta un poquito en la posición de las personas, pero creo que hasta donde vamos avanzando, para mí sí se me hace un euro, aunque nos falta todavía un poquito más por conquistar. Pues bastante, porque anteriormente las mujeres solamente nos dedicábamos al hogar y los abuelos comentaban que las mujeres solamente tenían que estar en la casa a atender a los hijos y la familia. Porque ahorita pues ha cambiado porque la mujer es un apoyo muy importante en la familia para el escocio. Entonces ya ahorita la mujer sale a trabajar también, atiende a la casa. Entonces sí ha cambiado bastante. Claro, claro que sí, ha cambiado bastante. Este, yo pienso que sí. Ha cambiado porque vemos ahorita a los jóvenes, ya son diferentes. Bueno, al tiempo en que yo nací, viviendo con mis padres era muy diferente. Ahora el tiempo para las señoritas, las jóvenes que van, ahora sí que este tiempo ya son diferentes. Ya quieren estudiar, ya tienen deseos de hacer una carrera, pues ya salen, pues más se desligan fácilmente de los papás, se van. Y en cambio en años anteriores era diferente, el papá tenía que ir adelante a buscar escuela, a buscar, a decirle pues qué es lo que tenía que hacer la señorita. Y ahora no, ya es diferente, ya tienen más libertad. No, aún no hay igualdad porque todavía hay muchas personas con ideas, no sé si llamarles machistas, pero sí, aún hay desigualdad en oportunidades, algún tipo de realización de una actividad, no se les es permitida a mujeres, etc. Aún no logramos esa igualdad. Mira, no al 100%, yo siento que sí se está luchando, que es una lucha constante. En donde todos tenemos que participar, ¿no? En las mujeres en ser más insistentes, más aguerridas. Y los hombres también cambiar un poquito la ideología que tienen. Aunque siento que vamos caminando, pero falta todavía mucho por hacer. En algunas cuestiones, probablemente sí, a lo mejor de oficina, administrativo, pero en cuanto a cuestiones operativas, yo creo que no, porque hay funciones en que se requiere la fuerza de un hombre. Entonces, ese tipo de trabajos no nos puede hacer una mujer. Sí, sí, hay igualdad de género. Lo mismo para el hombre y la mujer. Pues no del todo, no del todo, porque, por ejemplo, los papás, los esposos que tienen 30, 40, 50 años, todavía tienen eso de que la mujer es la que sirve, la mujer es la que hace todo, la que arregla la casa. Entonces, ellos únicamente ser víctimas, sí, quieren estudiar, pues estudiar, quieren, pues hacer otras cosas, pues eso, porque no se inclinan a veces a apoyar a la mujer, a las hermanas, a la esposa, que no todo, no el 100%, pero dentro de eso sí hay todavía hombres machistas. ¡Gracias!